La vida constantemente avanza y pareciera que pasa muy rápido. En ella tenemos alegrías, pero también dificultades. Claret tenía a María como la estrella que guiaba su camino hacia Jesús. Sabemos que en este camino que no estamos solos. Por esto, a través de este podcast, queremos caminar juntos. Dejándonos formar y modelar en la fragua del amor de nuestra madre. Bienvenidas y bienvenidos al podcast María en tu Camino, con la Pastoral Educativa de la Fundación Claret. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ayelen Césped, soy funcionaria de la Escuela Especial Claret. Hoy, primero de diciembre, estoy muy contenta para compartir con ustedes la reflexión del mes de María. Desde la cruz, hoy Jesús nos interpela con una pregunta. Nos pide amar la cruz y ser testigo de su amor. En su discurso del 14 de septiembre de este año, en la ciudad de Butapéz, el Papa Francisco compartió la siguiente reflexión. Desde el silencio vibrante de la cruz, el Señor nos dice a todos nosotros, ¿quieres ser mi testigo? Si se ahonda la mirada en Jesús crucificado, su rostro comienza a reflejarse en el nuestro. Sus rasgos se vuelven los nuestros. El amor de Cristo nos conquista y transforma. La cruz exige un testimonio límpido, porque la cruz no quiere ser una bandera de enarbolar, sino la fuente pura de un nuevo modo de vivir. ¿Cuál? Del evangelio, el de las nuevas aventuranzas. El testigo de la cruz persigue una sola estrategia, la del Maestro, que es el amor humilde. Con Juan, en el Calvario, estaba la Santa Madre de Dios. Nadie como ella vio abierto el libro de la cruz, y lo testimonio por medio del amor humilde. Por su intercesión, pidamos la gracia de convertir la mirada del corazón al crucificado. Entonces, nuestra fe podrá florecer en plenitud. Entonces, los frutos de nuestro testimonio madurarán. En un momento de silencio, les invito a reflexionar en torno a la pregunta que hoy nos hace Jesús crucificado. ¿Quieres ser mi testigo? Buen día, ¿cómo están? Ya es fin de año y comenzamos diciembre. Y está cerca la Navidad, la celebración más esperada durante todo el año. Y la mejor manera de hacerlo es despertar en nosotros el sentimiento de gratitud por tantas cosas buenas vividas durante el 2021 y también por los aprendizajes. Gracias a Jelen por la reflexión del día de hoy, que nos invita a amar a Jesús en las cosas de la vida y ser testigo de su amor. Por esto, voy a centrar mi comentario y testimonio sobre cómo ser testigos hoy, a ejemplo de María y a los discípulos en su tiempo. Recordamos que el evangelio propuesto para esta semana es el episodio de María al pie de la cruz, su hermana María Cleofás y María Magdalena, acompañadas por el discípulo amado. Con respecto al discípulo amado, la tradición de la iglesia dice que es Juan. Hay otras fuentes que opinan que es María Magdalena. Otros dicen que representa a todos nosotros quienes seguimos a Jesús. Es decir, los discípulos, los que estamos en el camino del discipulado. También hay quienes dicen que representa a toda la humanidad. Bueno, desde mi fe yo comparto la idea que me encuentro identificado con el discípulo amado y todos aquellos los que vamos dando pasos para seguir a Jesús en la búsqueda de la voluntad de Dios para nuestro mundo. El texto bíblico dice, Jesús se dirigió a su madre y dijo, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y lo mismo dijo a su discípulo, ahí tiene a tu madre. La tradición y la interpretación ve en este texto, por un lado, un acto de piedad filial de Jesús hacia su madre, dejándole a alguien como hijo quien le va a cuidar. Jesús no quiso dejar a María desamparado y sola. Pero hay un detalle que llama la atención para la cultura de entonces y es algo muy cuestionado o también podríamos decir imposible que ocurriese así o por las normas de aquel tiempo que una mujer viuda y sola fuese a vivir en la casa de un hombre. Por otro lado, este episodio del evangelio hace una revelación de la maternidad espiritual de María. Para la tradición de la iglesia, en este texto, María se convierte no solo en madre del discípulo amado, sino en la madre de todos los creyentes y seguidores de su hijo Jesús. En esta misma lógica, y antes de entrar en el tema de la reflexión de hoy, ser testigo, quiero compartir con ustedes un extracto sacado del libro Ella abrió mi corazón, de María del Carmen, y Sal, psicóloga y autora de varios libros. En este libro citado, ella intenta imaginar y reproducir conversaciones de Lucas y María. Sobre este episodio, escribió como María cuenta a Lucas. Escuchamos. María dice, Lo que sucedió allí, no puedo recordarlo bien, porque creo que sufrí un desmayo, algo que mi hijo favoreció para que no sufriera más. Luego, cerca de la hora nona, cuando me recuperé, me vi abrazada por Juan, que me sostenía, y por María. Entonces, escuché en arameo una frase de mi hijo agonizando, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego, mirando a Juan, Jesús exclamó, Ahí tienes a tu madre. Era el testamento de amor de un hijo por su madre, buscándome acogida y entregándome otro hijo a quien poder servir y amar en su lugar. Lucas, más tarde, He comprendido el verdadero significado porque en Juan estaban representados todos aquellos pobres hijos que habían seguido a Jesús y que quedaban sin su protección. Yo me he sentido como una madre universal, porque Dios me ha concedido un corazón en el que caben todos. Así que, puedo llamarte, hijo mío. Bueno, que hermoso, ¿no? Hermosa la reflexión, esta conversación imaginativa, imaginaria, entre María y Lucas. El tema de hoy es una pregunta que hace Jesús. ¿Quieres ser mi testigo? ¿Qué te causa esta pregunta? A mí me llevo a pensar en los adolescentes y jóvenes, y que entienden por dar testimonio o ser testigo. ¿Cómo pueden dar testimonio de Dios hoy, vivir según el amor verdadero y ser testigo de ello? Pero, quizás, la expresión dar testimonio o ser testigo no es tan cercana a los adolescentes y jóvenes de hoy. Pero, si les digo, ser influencer, ahí sí, creo que me entienden perfectamente. Pues, ser influencer es la palabra más cercana a los adolescentes y jóvenes de hoy, de la generación de este mundo del internet, de las redes sociales, para reflexionar sobre seguir a Jesús y ser testigo. ¿Quién es un influencer? ¿O qué es un influencer? Es una persona sociable, una persona destacada. En las redes sociales, conocemos a tantos en TikTok, Instagram. Los seguimos. Llegan así a la comunidad con sus ideas, sus acciones, influyen en nosotros. Dejamos ratos para seguirlos. Y ahora, te pregunto, ¿Tú quieres ser un influencer de Jesús? Los influencers no son personas ensimismadas. Es decir, no se centran en sí, como que no les importa a los demás. Al contrario, viven por los demás, por lo menos, para poder pasar sus ideas o llegar hacia las personas, muestran sus intereses por los demás. Comparten lo que son, sus experiencias, influyen sobre la comunidad, con la moda, forma de pensar, modo de hablar, sus gustos y disgustos. Transmiten a la comunidad la alegría, angustia, tristeza, sus momentos también de felicidad a través de lo que comparten en las redes sociales. ¿Y tú tienes algún influencer en particular que sigues? ¿Cómo sientes que influye en ti? Bueno, quise compartir esta idea con ustedes porque en 2019 me reencontré con un viejo amigo en la Jornada Mundial de Juventud que se realizó en Panamá, en la que participó un buen grupo de nuestro colegio. Fui también parte de la Jornada Mundial de Juventud. Fui también parte de esta delegación y ahí tuve esta oportunidad de reencuentro con mi amigo. Y entre tantas conversaciones que tuvimos, en una de ellas me preguntó, ¿ahora termina la Jornada Mundial de Juventud? ¿Con qué te vas? Bueno, seguimos nuestras conversaciones. Entre dichos y risas, me señaló que le gustó el uso de la palabra influencer que hizo el Papa Francisco sobre María. La verdad, tengo que decir que no había prestado atención cuando lo dijo el Papa. Y le dije, ¡Ju! No me di cuenta cuando lo dijo el Papa Francisco. Y me dijo, ¡Yo tampoco! Pero estuve leyendo el periódico esta mañana, ahí me di cuenta de que el Papa dijo el día de ayer, María es la influencer de Dios. La joven de Nazaret no salía en las redes sociales de la época, no era influencer, pero sin quererlo ni buscarlo, se volvió la mujer que más influenció en la historia. Y me dijo, me gustó porque es una expresión muy cerca a la juventud de hoy y muy buena analogía del Papa Francisco. María la influencer de Dios. ¿Y tú? ¿No te gustaría ser también uno o una influencer de Dios en tu tiempo? Bueno, volvamos a la palabra testigo. Jesús nos pregunta si queremos ser sus testigos, si queremos dar testimonio de sus enseñanzas. María dio testimonio de las maravillas de Dios en su tiempo. Fue la influencia de Dios en su tiempo. Y que con fe nos acercamos a María y motivaciones. Y le pedimos que nunca nos olvide ante su Hijo. Y que nos dé valor para ser testigos, influencer de Jesús de nuestro tiempo. Y que haga que nuestras publicaciones sirvan al reino de Dios en la tierra. María, por favor, haznos influencer de tu Hijo. Invitamos nuevamente a Yelen a hacer una oración por la intercesión de nuestra mamá María para presentar nuestras súplicas a Dios. Santa Madre de Dios, ayúdanos a ser testigo de tu Hijo a llevar su amor humilde a cada rincón del mundo. Con María, roguemos al Señor. Junto con esta oración, presentamos todas aquellas intenciones que guardamos en nuestros corazones y nuestros deseos de vivir según el amor de Dios y ser influencer que propaga, transmite su amor a través de la oración del Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengas un bendecido día. Este podcast ha sido realizado en base del material del Mes de María propuesto por la Conferencia Episcopal de Chile. Muchas gracias.